Ofrecemos durante cuatro días productos y servicios de calidad, con garantía para el consumidor y a precios que sólo en esta época del año se tienen. El Welfin basa su éxito en la confianza de los consumidores, quienes en las ediciones anteriores constataron que las ofertas y promociones son reales y en muchos casos únicas, pero sobre todo en la responsabilidad de los empresarios de actuar con ética y de manera comprometida con los compradores. Estamos convencidos que Ville, por ser la capital comercial del sureste, recibirá a miles de compradores de otros municipios y de otros estados, que encontrarán en los diversos comercios una gran gama de productos y servicios. Para esta edición del Welfin, confiamos que superaremos las ciencias de 2016, y esperamos que en el Estado se tengan más de 10.000 puntos de venta registrados en este modelo de ventas, así como incrementar en aproximadamente un 4% la derrama del año anterior, que fue de 6.000 millones de pesos.